0-0 primer set 1-0 primer set Juego 2 a 1 Juego 1 a 1 3 a 2 2 a 3 3 a 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 a 4 Juego 4 Iguales Juego 5 a 4 Juego 5 5 5 5 6 a 5 Juego Buena bola Buena bola Buena bola 7 a 5 Juego Juego 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 7 Iguales Juego Juego 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 8 8 7 11 12 12 12 13 13 14 15 15 8 8 9 9 9 9 Iguales Un momento Gracias 9 9 Iguales Juego 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 10 15 12 a 9 Juego 10 a 12 10 a 12 Juego 10 a 12 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 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 14 iguales Juego Juego 18 a 14 18 a 14 Juego 15 a 18 Juego 16 a 18 Juego 19 a 16 Contacto, contacto Juego 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 2 a 6 Juego No va, se repite 2 a 6 No Siete a 2 Juego 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 13 a 3 14 a 3 4 a 3 a 14 15 a 4 15 a 4 15 a 4 16 a 5 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 18 a 5 17 a 5 18 a 5 17 a 5 18 a 5 19 a 5 19 a 5 19 a 5 19 a 6 19 a 5 16 a 5 19 a 5 19 a 5 19 a 6 19 a 6 20 a 5 21 a 6 21 a 6 21 a 6 y ah 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 ah